La de tiempo que hace que no pisaba, que no venía, que no retornaba, porque es un retorno lo que he hecho, a Manjaro XFC, el escritorio del ratoncito, pues el ratoncito Pérez, que te deja el dinero cuando se te caen los dientes, pues la de tiempo que hace que no retornaba a esta distribución Linux o Geneo Linux. Y hoy me ha dado por ahí, porque son cosas que pasan y no las puedes controlar, te llegan a la mente de manera misteriosa y de pronto un distro hopping salvaje aparece y bueno, y te dices, bueno, voy a instalar. Tenía Ubuntu 16.04.2 con Unity, que no está muerto, ojo. Hemos matado ya a Ubuntu, hemos matado ya a Unity, mejor dicho. Hemos matado a Unity, pero Unity 7, la versión 7 y algo, todavía le queda soporte. Todavía hay que soportarlo hasta 2021, al menos en la versión de Ubuntu 16.04 Senial, con soporte extendido hasta el año 2021 de nuestro señor. Ya sabéis que es una versión LTS, por lo que el soporte normal es de 5 años. Y si salió en el 2016, más 5, 2021. Las cuentas por ahora las he llevado bastante bien. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y digo en Twitter porque esto es una costumbre que ya ha tomado mucha gente. Y yo la voy a copiar vilmente, como si de un taringuero se tratara. He visto a Macri, al presidente de Argentina, charlando. Uno me está redondo con los taringueros. A algunos no les ha sentado muy bien. Ahí lanzó un tuit, dijo, aquí estoy con gente de Taringa. La mayor comodidad virtual de Argentina. Y bueno, pero no venía a hablar de Taringa ni de Macri, que no me incumbe. Pero bastante tenemos nosotros con los nuestros, ¿no? Con Rajoy y compañía. Decía, estoy en Manjaro XFCE. Y este distro yo le tomé un cariño muy, muy, muy grande. Un cariño especial, un cariño del que solo se toma en tu primer amor cuando tienes 12, 13, 14, 15 años. 15, 15 años, años. Tiene mi amor. El duodo es dinámico. Los más viejos del lugar seguramente sabrán esa canción. Pues yo conocí Manjaro XFCE allá por el... Allá en el rancho grande, no. Allá por la versión 0, 8, 0. Entonces era todo más primitivo, más arcaico. Ya se había inventado el fuego, eso sí. La gente ya no tenía que hacer fuego con dos piedras ni con un palo, con dos palos frotando, ¿no? Ya se había inventado el fuego, pero bueno. Aquella distribución conmocionó al mundo Linuxero. Y yo me hizo eco en mi blog de la distro y mucha gente me siguió. Y esta distro ha ido evolucionando como si fuera un Pokémon. Un Pokémon, Pokémon Manjaro. Y bueno, hoy por hoy es, digamos, por así decirlo, de la distro con base ART o basada en ART más estable para un usuario doméstico. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues yo lo voy a decir. Porque Manjaro lo que hace es... Manjaro se basa en ART Linux todopoderosa y damos las gracias a ART por existir. Eso siempre tengámoslo presente. Y Manjaro lo que hace es como una especie de... Iba a decir cortafuegos, pero es que cortafuegos, no sé, suena un poco raro. Una especie de colchón de seguridad entre ART Linux y el usuario final, el usuario normal y convencional de los sistemas operativos. Usuario hijo y temeroso de Dios que le gusta una ART, pero no quiere meterse en camisa de once varas y instalar un ART Linux, que eso conlleva unos conocimientos, un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y os preguntaréis, ¿y Antargos, alma mía, alma de cantor? Sí, Antargos, por supuesto, yo la tengo en SDA1. En SDA2 tengo ahora mismo Manjaro, cual estáis viendo en este momento. Antargos también. Pero Antargos requiere un poquito más de conocimientos del mundo ART. Manjaro no tanto. Manjaro, gracias a la gente, a los desarrolladores de Manjaro, a la comunidad de Manjaro que apoya a los desarrolladores de Manjaro, que a su vez apoyan a otros desarrolladores. Y bueno, gracias a este colchón de seguridad, lo que hace Manjaro es tienen los repositorios de ART, pero en una especie de incubadora. No lanzan las actualizaciones. Es decir, no llegan a Manjaro al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no toma de los repositorios directos de ART Linux, como sí hace Antargos. Manjaro los deja reposar, reposar en su repositorio, en su propio repositorio, todos los paquetes que toman, que clonan, por así decirlo, de los repos de ART Linux. Y cuando están seguros de que no hay ningún fallo, que no hay ningún bug, que no hay nada raro, los lanzan al ciberespacio de los repositorios, los lanzan hacia sus respectivas versiones. En caso de que haya que corregir ARGOS, algo se corrige. Si tú tienes una ART directa y hay algún bug, algún error, normalmente debes ir como primera instancia a visitar la web de ART Linux, porque ahí se da mucha información siempre. Si tienes Antargos, Antargos al tomar directamente los repositorios de ART, más uno propio, pero también tienes los de ART, pues si algo entra en ART, entra en Antargos. Ya sea bueno, ya sea malo. Pero ojo, no quiere decir que esto sea necesariamente malo, ni que vaya a pasar cosas malas en absoluto. ART Linux hoy por hoy es una distribución estable. ART Linux hoy por hoy es una distribución confiable para un usuario normal y corriente también. No hace falta. Hemos tenido unos años, los más viejos del lugar lo sabrán, que los usuarios de ART Linux, los viejos, los viejos, se creían dioses, que estaban por encima del bien y del mal, porque ellos instalaban ART Linux con la luz apagada en calzoncillos y con la chorra al aire. Pues hoy en día no es tanto. Ni son dioses ni nosotros somos tontos. No estamos locos que sabemos lo que queremos vivir. No, quiero decir que hoy en día cualquier usuario tiene acceso a cualquier distribución, sea lo difícil que sea. Eso ya está en las ganas que tú tengas de tener, de aprender y de, no sé, el empuje, el empuje que tú tengas de conocimientos, ¿no? El hambre de conocimientos, por así decirlo. Si quieres estar al día de ART Linux, probar una ART, mi consejo es que te instales una ART Linux de cero. Si eres un hombre como o mujer, ya sabéis que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina, ¿no? Esto ha salido en una película de Arnold Schwarzenegger, que no es mío. Bueno, aquí se llamó poli de guardería. No sé, en otros países era un policía encubierto que para investigar y proteger a una mujer y a un niño que se llamaba Dominique de un hombre malo, pues, Arnold Schwarzenegger, estaba en esta guardería de niños de incógnito haciéndose pasar por un profesor de guardería, de escuela de niños. Y en la clase, en plena clase, salta un niño pequeñito de los de la clase dirigiéndose hacia Arnold Schwarzenegger. Las niñas, no, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. No es mío, buscadlo en YouTube, si no va en la película. Flojo. Bueno, decía que si tú tienes hambre de conocimientos, te gusta ART, el mundo ART, te gusta trastear con Pac-Man, con el sistema operativo, desde cero, te aconsejo ART. Si eres un hombre cómodo y un hombre ya flojo como yo, o mujer floja que también... ¿Hay mujeres flojas? Sí, claro que las hay. Claro que sí, guapi. Claro que hay mujeres flojas y hombres flojos, y perros flojos y gatos flojos, y todo, y todo en la vida hay de un lado y de otro. No, tampoco vamos a decir aquí a ser ahora el festival de las comparaciones. Entonces, que se me va la olla, perdón. Se me va la olla. Además, si no se me fuera la olla, no sería mi estilo. Ojo. Que bueno, si eres un hombre comodón, un hombre flojo como yo, que la flojera me está mordisqueando los tobillos, pues prefiero antergos. Prefiero estar en ART de manera directa, pero con la comodidad de tener un instalador gráfico, como en Medantergos, y con la comodidad de tener una comunidad, comodidad y comunidad, también que está ahí para ayudarte, ¿no? La gente de antergos, los desarrolladores de antergos, y la propia comunidad de usuarios de antergos. Ahora bien, si aún eres más flojo, o más práctico, que tampoco se trata de flojera, ¿no? La practicidad también es importante. No todo en la vida es máquina y hardware. El software importa. Y también importa la experiencia de usuario. ¿Y qué te puede aportar en este sentido manjaro? Bastante. Una experiencia bonita, una experiencia suave. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. No, una experiencia suave. Iba a cantar por suavemente. Se me vienen muchas canciones a la cabeza que no puedo cantarlas, porque si no la gente diría, ¿pero qué estás haciendo? Esto ni es un vídeo ni es nada. Tú lo que estás es tonto. Bueno, que esto se va a subir como audio, os aviso, se va a subir como audio para podcast y como vídeo a YouTube. Así que ya lo sabéis, guapis. Bueno, si aún quieres más comodidad, experiencia final, bastante usable, la usabilidad ante todo, pues manjaro. Manjaro combina todo lo de Ars, lo que te voy a dar antergos, pero con la grandísima, la comunidad de manjaro. Manjaro, ojo, ojo al dato, ojo al dato, estalló la bomba deportiva, Real Madrid 3, Barcelona 0. No, la comodidad, la comunidad del, iba a decir, la comunidad del anillo, la comunidad de manjaro es más grande, aún, aún que la de Antargos, a nivel mundial, a nivel de galaxia, de vía láctea, pues más grande. Tiene muchísimos sabores, los sabores ya sabéis que son las distintas manjaro, versiones con C, madre mía, versiones, versiones con S, o ediciones con X, F, C, con K, D, con Genome, con Mate, con Depping, etcétera, etcétera, etcétera. Me acaba de crujir un dedo, un hueso, no sé si lo habéis escuchado. Así que, cuando tú vas a actualizar tu manjaro, vas a tener la seguridad, acabado en D, seguridad, la pronuncio, aunque sea andaluz, de que no te va, por norma general, hay excepciones que confirman la regla, pero por norma general, no te va a pasar, no se te va a romper tu escritorio. Y si se rompe, ay madre mía, si se rompe, si se rompe es que hay embarazado, no, eso es otra cosa, si se rompe, pues ahí está la comunidad, para arreglarlo, ¿no? Claro que sí, guapi, pero que, que suele pasar muy poco. Hoy en día, cualquier distribución, genio Linux, hija y temerosa de Dios, fijaros lo que os digo, es realmente una máquina perfectamente engrasada, y que funciona por sí misma prácticamente, y no hay ningún tipo de inconveniente. Aquí me tenéis, he instalado, manjaro 17.01, vamos a, no os la estoy enseñando, y os preguntaréis, ¿por qué no me la enseñas? La distro, ¿no? porque no es un, un, un texto, ¿cómo se llame? A ver si me, no sé escribir al mismo tiempo, dejadme, dejadme tranquilo, por favor, no molesten, screen, fit, ahora sí, manjaro 17.0.1, hegivara, hegivara, fijaros que yo ese nombre no lo sabía, kernel 4.9.30, pero ahí hasta el 4.11.3, manjaro te da infinita tristeza, no, ese manuchao, manjaro te da, muchos kernels, muchos kernel a elegir, muchos kernel Linux a elegir, este es LTS, de tiempo soporte extendido, y va, si no tendría un problema, dejar 4.9 y ya está, y bueno, yo la he personalizado a mi gusto, con el tema ARK, como estáis viendo por aquí, los, los iconos, o iconos, que dirían nuestros hermanos latinos, los papirus, omnipresentes, que ya, por tristeza, para mí, para mis queridos Numis Circle, los han desplazado totalmente, ahí va la moto para arriba, madre mía, el tío de la moto, seguro que usa Windows, vista todavía, fijaros, cómo acelera la moto, bueno, la fuente la ha dejado por defecto, Cantarell en tamaño 10, y ya está, aquí tenéis mi nuevo equipo, la que me compré, el i5-6600, 4 núcleos a 3,9 gigas, una temperatura de 27,8 grados centígrados, está bien, para ser miércoles, y bueno, estoy usando la gráfica integrada, el Intel HD Graphics 530, realmente no la voy a poner en ninguna, no le he comprado Nvidia, porque no tengo Nvidia de las Nvidia, me conformo con la Intel, me conformo, me conformo, con tenerte a tu lado, a mi lado, eso cantaba Marisol, ojo al dato, que últimamente se me vienen canciones antiguas a la cabeza, a la cabecita, y bueno, y veis que aquí tengo 16 gigas de RAM, pero un giga y medio se lleva la gráfica, y así lo tengo puesto configurado en la placa base, la Motor Board, la Motor Board, pues tengo configurado que se lleve, que se rample, a la saca, un giga y medio para los gráficos, para la Intel HD 530, y los últimos drivers, que por ahora funcionan muy bien, hay un pequeño problema, hay una cosa que te quiero decir, que es importante, hay un pequeño problema, no es problema, es un, una, en cuando, cuando yo, cuando yo he instalado plan, el dock plan, no viene por defecto manjaro, por supuesto, esto, olvidarse, olvidar su, que no viene, lo he instalado yo, sudo apt, iba a decir sudo apt, de madre mía, de mi alma, de mi corazón, corazón, sudo pacman, y ese, plan, hay un, sale aquí una línea horizontal, a esta altura más o menos, hay un pequeño truco, un pequeño tip, que dejaré las notas de descripción, de este audio, y de este vídeo, que es, el vídeo en cuestión, de quien dice la solución, es de un compañero, tanto con Linux, y, bueno, yo le he puesto también, esto aquí arriba, aquí hay un botón que no se ve, ¿veis? si le picos, lo que pasa es que, esto también va a ser para audio, para podcast, y tampoco voy a enseñarla, a enseñarla mucho, porque si no la gente diría, bueno, yo no veo nada, ¿qué me estás contando? ¿de qué vas, ViterCast? pues bueno, aquí, lo que he hecho, quitarle, en el panel, en el panel, el panel lo he subido arriba, le he quitado la lista de ventanas, he puesto plan abajo, lo he puesto en las aplicaciones, en las aplicaciones de inicio, para que inicie con el sistema, el doc plan, y, y bueno, y el tema ARC, iconos papirus, esto no he tocado aquí nada, bueno, sí, le he quitado que, como es un equipo de escritorio, que no aparezca el gestor de energía, porque esto no es un laptop, un portátil, y le he puesto aquí el plan abajo, y le he agregado con el clic derecho, pues, mantener el doc, mantener el doc, mantener en el doc, y ya está, y ya está, así que bueno, más o menos esto, que he vuelto, he vuelto a manjar, XFCE, en DevSDA2, solamente tengo un disco SSD, Samsung 850 EVO, de 120 gigas, o gigas, en mi equipo, y un disco duro mecánico de 500 gigas, para mis datos, el disco de SSD, de 120 gigas, lo tengo partido, como el corazón partido de Alejandro San, ¿quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Bueno, ¿quién me está para esta noche? Si hace frío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Pues entonces, yo lo que he hecho es partir, partir mitad a mitad, mitad a mitad, para que no se peleen, ningún adiestro, y ahí instalo solamente el directorio RAIF, no hago home separada, para nada, en absoluto, no hago home separada, RAIF, en SDA1 está en TARGOS, mitad, y RAIF, en SDA2 está manjaro, la SWAP está en el disco duro mecánico, en SDB, y mi partición para datos, para guardar mis cositas, mis cositas, pues está también, en el disco duro mecánico, en una partición de datos, hecha para tal efecto, y así que nada más, no os la voy a alargar más, alargar más el vídeo, os lo voy, y simplemente quería contaros, me ha salido más largo, porque solamente era un pequeño avance, deciros que he vuelto a manjaro, XFC, que todavía está en GTK2, pero ya está dando pasito, pasito, paso, vamos, para arribito, va, pasito, pasito, va su camino, hacia GTK3, ojo, cuando llega a GTK3, va a ser, una delicatessen de escritorio, y que bueno, que manjaro por defecto, que sepáis, no viene así, viene con un fondo de escritorio, que tira para atrás de lo feo que es, con un tema, que tira para atrás de lo feo que es, y, y lo único que se puede salvar, es los iconos, pero la, ventaja, de Linux, o Genio Linux, y sus escritorios, aparte de que toses con ellos, cuando lo estás usando, la ventaja es que puedes cambiar el escritorio, en dos, tres, cuatro, cinco minutos, y lo dejas a tu gusto, claro que sí, así que nada más, con esto quiero decir, que me vais a ver hablando de manjaro, si no me da otro venate de locura, y lo quito, me vais a ver hablando de manjaro, más por aquí, y por allí, por el blog, y por los audios, esto iba a ser un audio en principio, ahora lo voy a convertir, lo he convertido de hecho en vídeo, para ver si existe el parpadeo en pantalla, sobre todo, que parece que no, parece que no, luego vamos a ver, y bueno, nada más, manjaro, qué versión era que no la recuerdo, manjaro 17.0.1, gejibara, o gejibara, que ya estará la 17.1.2, no sé exactamente por ahí, seguramente estará en beta, o en manjaro, las llaman de otra manera, creo que las llaman pre, cuando yo en mis tiempos eran press, y bueno, cuando se instala hay un chorrón, un porrón, un porrón, pom 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 pom, un porrón de actualizaciones pendientes, y nada más, se instalan, y a correr, que aquí no hay mucha prisa, así que nada más, manjaro 17.0.1, kernel 4930, LTS, podéis instalar 410, podéis instalar 411, desde, ya os, es que claro, os va a ir a la configuración de XFC, os va a ir a, gestor de configuración de manjaro, y aquí, donde pone núcleo, ábrete, mardito, veis que el 411, 3 está disponible, que al último, le dais al botón instalar, 410, 17, le dais al botón instalar, yo tengo 4930, LTS recomendado, en ejecución instalado, tal y cual, y tenéis hasta el 4, hasta el 3, 10, 312, 316, 318, 414, 4466, 4474, 817, 4927, fijaros, la de cosas, simplemente se instala, simplemente, achícate, jolines, simplemente se instala así, dándole un botoncito, instalar, y ya está, y es, y así, y así, es fácil, ¿verdad? claro que sí, y cerramos, qué bonito es el panel de este, de XFC, el panel de configuración, ¿verdad? claro que sí, que nada más, chicos y chicas, aquí lo dejamos por hoy, mi nombre es Yoyo Fernández, ha sido un placer, hablarles a todos, podéis encontrarme en Twitter, como yoyo308, maestodon.club, yoyo308, en mis canales Instagram, Salmerejo Geek, y Salmerejo Geek Audios, facebook.com, barra Salmerejo Geek, google plus, como Yoyo Fernández, nos vemos, chao, yoyo408, yoyo408, μ Gracias.